Si nosotros fuéramos una banda de ladrones, la misión de cada uno, ¿cuál sería? Uy, papi. Yo me quedo a jugar y le digo, no, yo pisteo aquí. Usted sería el campanero. No, pero si es un campanero muy grande, se nota mucho. No nos funciona. La gente sacando la plata, pero córrete pues, güey. El problema no es el robo, sino la huida, güey. Digamos, uno va a ir a hacer un robo a un banco. Sí. Lo primero que uno tiene que hacer es llamar la atención de la gente. Que uno no lo ha pensado. Sí, lo primero, escotecito para Marta y para Manuela. Listo. Pero imagínense, planeando la vaina. Yo soy el profesor y están todos reunidos. El momento es donde aparecen los afganos, que bloquearán los sistemas de seguridad. Así es. En ese instante entra Manizales, Pamplona. Entráis con el escote. Entonces entran con el escote y ¿cuál es la vuelta? Hasta que no podemos dar mucho visada y tenemos que hacerlo a la vieja usanza. ¿Dónde guardaban la plata las tías? En la pechuga. En la pechuga. A mí no me cabe nada, le digo de una vez. Se me sale salida. Tres mil quinientos pesos con Marta. Con Marta sí superamos los dos robos del siglo. Ahí nos va bien. Ahí nos va bien. Atrevido. Lingotes de oro, oígame. Voy a tomarlo como un halago. Bueno, retomemos entonces para darle resultados de los capturados. Y apenas nos cojan, dice, se les acabó la tetica. Les voto varios datos, varios datos. ¿Qué? Del robo del siglo por el primero, el de los veinticuatro mil millones. El de mil novecientos noventa y cuatro. Eso fue en octubre. Ustedes han visto que los billeticos de ahora tienen como un holograma ahí. Que brilla. De colores, sí. Sí, sí, sí. Como que uno lo mueve y cambia de color. Ajá. Bueno, eso se empezó a implementar desde el robo del siglo de Valledupar para acá. Pero fue positivo en cierta parte. No que lo robaran, pero sí quisieran el cambio de los billetes. Ajá, el, acá dice, el cambio de la mujer embera, la famosa india del billete de diez mil. ¿Ustedes llegaron a conocer la india? Sí, yo alcanzé a conocer la india. Una que canta. Sí, recuerdo. Que por estos días, que por estos días, de hecho, ha sido famosa. Porque si ustedes, nuestros oyentes, tuvieron la oportunidad de tener ese billetico en las manos y de ver el rostro de este indígena que hace parte de la comunidad embera, oiga, apareció la mujer que vive actualmente en Panamá y apareció y dijo, yo soy la de ese billete. Pero tiene como cien años sola. Porque cuando le tomaron la fotografía tenía tan solo catorce años de edad. Ah, no puede ser. Sí, sí, sí. Wow. Chévere. Ahora usted se imagina si logra. Que salga policarpas a la verdad. Yo soy la del billete. No creo. Tengo una historia tan fea con eso, pues hasta graciosa. Cuéntanos, Lino. Vamos a hacer examen de gente de billete. ¿Quién salía en el antiguo billete de cinco mil? De gente de billete, pero primero que todo, recuérdense en qué emisora estamos. ¿Cómo así? En la emisora, la cara. Gracias. 96.9. Gracias. Antes del ejercicio, ahora no tengo ni idea. ¿En el cinco mil que era el verde? Núñez. José Asunción Silva, como que Núñez. José Asunción Silva, listo. El primero de cinco mil es Núñez. Bueno, pero el bonito, el bonito. El verde. El del queridito, el del zafiro. El verde, sí. Ese es José Asunción Silva. El de cincuenta mil antiguo, el moradito. ¿Quién salía? No, yo no me acuerdo. Jorge Isaacs, hombre, por Dios. Exacto, sí, debe saber el de dos mil. ¿El del bigotico? ¿Qué? ¿Quién sale en el billete de dos mil? El antiguo. No, no sé. Santander, Santander. No, 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 no. El del dos mil, Francisco de Paula. El de dos mil pesos. Francisco de Paula, Santander. Ah, sí, sí, yo lo conozco, es por el primer nombre. En el antiguo. Pacho, Pacho. En el primero, en el de mil, ¿quién sale? Jorge Eliezer Gaitán. Muy bien. ¿Y en el de veinte mil? No, no sé. El señor Julio Garavito. Julio Garavito. Les pusieron a que se disfrazaran de personajes. Y le dicen al niño que lo disfrazen, es que Garavito. No. ¿Estás hablando en serio? Sí, mi abuelita. ¿Pero de Julio Garavito? Julio Garavito. Por los billetes, por los billetes. Y no dijeron bien. Y el niño llegó diciendo que lo tenían que disfrazar de Garavito. Y mi abuelita pegó el grito en el cielo. Nos contó a la razón. O sea, tuvieron que llamar al colegio. ¿Cómo así que lo van a disfrazar de Garavito? ¿Van a mandar al niño con el p... Mano, pues, ¿cómo hacemos, güey? Eso fue un problema hasta que... Qué pena, güey. ¿Cómo no me llaman a preguntarme, güey? Sí. Y llegué y dije, no, es de Julio Garavito, es del billete de veinte mil. Y lo mandaron pintado. Y así.